Ca-ra-ra-ra-ra-ra Uy, ahi está. Creo que se me está escuchando ¿Hola? ¿Hola? Tranquila, lleva tu producción ¿Hola? ¿Hola? Sí, se me escucha, se me escucha...vale little, el problema es, estoy usando mi string deck mi string deck y está fallando un montón y no me gusta nada porque va muy lento Hola chicos, cómo están? sean todos bienvenidos a una string donde nos encontramos listos para jugar a las viejas confiables con mis queridas viejas confiables tenemos del lado femenino tenemos a esparta buenos días soy la tiramami es que se vea tu nombre verde déjame arreglarlo problemas de muchas veces no sé qué pasó yo entero y me llamaba así prometo que yo no me llamo así lo hackearon es una guía oye y porque no se ve dónde está mi pantalla dónde está esto no está porque estaba ahí está ahora sí ya funciona ahora sí funciona no me imagino sí pero como que como que lo veo sin que se vea se vea sin moverse ah es verdad que está está quieto está tiesísimo porque está quieto porque está quieto bueno por ahí pueden ver que se llama latina mami mientras tanto pueden observar al mejor a la gran latina mami porque se llama latina mami porque se llama latina mami soy un perro salchicha hermano lo tengo todo no sé por qué me llamo así te prometo que me hackearon hermano todo es una IA como hace gestos what hay con el uno y con el dos a ver invítalo por favor a Alexis no quiero no quiero me cae bien mal ah pues ah pues ahí va la tormenta en específica y falgas ah gracias gracias listo lo tengo lo tengo arreglado ah eh eh mira para todas para todas mis fans con A mis fanas quítate salte le mando un besito what como es eso jajaja que le pasa al pollo no lo sé que le pasa al tío hola hola ahí estamos arreglado arreglado lo tenemos por mi eh lo he conseguido creí que no le iba a conseguir duda pero ya está bueno ahora sí lo hice vamos a comenzar con esto increíble llevamos tiempos sin jugar el Fall Guys creo que he perdido mi habilidad yo creo que era muy bueno en este juego como 34 años sin jugar amigo este era hace tiempo que no se jugaban a ver cuáles están escuadrones y para comer a ver si yo jugaba esto lo han cambiado montón espérate escuadrones vamos dale todo listo dale todo listo y vamos a iniciar de la vez vamos a ver quien se lleva el corazón dale listo alexi ok tenemos a un dinosaurio obviamente yo precioso un dinosaurio tal guapo el chorizo que es esparta no se que chingaos es alexi no te veniría a crecer y luego tenemos a la gata de mero Pero Que empiecen ¡Empezamos! ¡Se vienen Fall Guys! A los años que entremos Fall Guys Y comenzamos un juego divertido Y esto hubo un tiempo en el que era Super viral, o sea, toda la gente lo jugaba Era super tryhard, yo no pasaba de ver en TikTok Todo el rato Gente como craseando el papá O sea, haciendo cosas super Yo me hice todos los brotes de Quiroro El Quiroro, el Quiroro me enseñó Es como el niño de mi rep Pero aquí es el niño Quiroro, loco Ah, niño Quiroro, vale, me dio Ay, chorizo negro Oye, ¿por qué eres un chorizo negro? ¡Nos vemos! Voy a ganar ¿Cómo se mueve aquí los controles? Ay, me he olvidado, me he olvidado cómo se mueve esto Me he olvidado cómo se mueve todo Voy a encontrarlo, voy a encontrarlo Vamos, ratocito No te quedes atrás, ratocito Avanza, avanza por aquí Oye, va el de último, ¿eh? A mí no me miente Que va, que va, que va, te lo juro que no practico absolutamente nada Toma la delantera Se va acá, se va acá Voy primero, voy primero Cuidado con las bolas que flotan Cuidado con mis bolas que flotan ¡Aaah! No tenía que saber eso, amigo ¡Ay, me dio una bola en la cara! Yo gano, te voy a ganar hermano ¡Quítate! 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 ¡Helogado ya! ¡Vamos! ¡Puntos! ¡Helo, yo! ¡Mero ha llegado! ¡Alecio ha llegado! ¡Hemos llegado! ¡Tamos todos! ¡Hombre! ¡Hasta ahorita lo hemos conseguido todos! ¡Perfecto! Pero ahora lo tiran por puntos, ¿viste? ¡Garen 34 puntos! Bueno, y si no consigues los puntos adecuados, igualmente sales de descalificados ¿Pero cómo se gana ahora? ¿Por puntos o cómo? No tengo ni idea Es la primera vez que juego Te lo juro que me lo acabo de instalar ¡No lo tenía instalado para el stream! No me mientas Te lo juro, te lo juro No le mientas a la latina mami No le mientas a la latina mami Yo te lo juro Le instalé incluso después de Alexi O sea, imagínate si estaba mal Y Alexi recién se despierta Así son nuestros estilos Ponga cafés en el chat para Alexi Todos cafés en el chat si fueran tan amables Es necesario Obligación tenerlo Hay un montón de mapas Ay, metieron un churro ¿Qué? ¿Que te metieron un qué? No, 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 no O sea Que metieron muchos mapas pues Ah, vale, vale, vale Me asustaba un pelota He dicho, ¿qué? No puedes ratar, lo sé Perdón, amigos, soy norteña ¿Han visto la elegancia que me cargo? Tengo una camisa Una su... Me cargo una elegancia Es que la elegancia no funciona Al visto me chulizo, hermano No Se le ha cerrado la puerta, se le ha cerrado la puerta de la cara Ah, me la cerraron Me la cerraron en toda la cara ¿Quién está ahí adelante? La menú está ganando La menú va ganando Es que... Es que era, me tiraron un churro El manú va más rápido No, me cerraron la puerta en toda la cara No, me la volvieron a cerrar Me la volvieron a cerrar Ayúdame, ábrete No pasó, no pasó, no pasó Amigo, voy de último, amigo Voy de último, voy a perder Voy a perder, amigo Voy a perder Voy a morir Lleguen por mí Lleguen por mí Lleguen que la luna por mí Lleguen la luna por mí Sí, sí, llego Lleguen ¡Vamos, RAPDOR! ¡Yo sé puntos! No sé cuántos he conseguido Creo que me voy a expulsar Creo que me voy a expulsar Creo que me voy a expulsar Nooo Vamos a pelear Mira, y a la izquierda está la clasificación El primer escuadrán tiene 70 Segundo 68 El tercero 67 ¡Aaah! Lo veo, lo veo ¡Ostras! Oye, páncate las pilas, loco Ya no depende de mí Ok, ok Hemos clasificado entonces Hemos clasificado, ok Es que estamos en equipo Estamos en equipo Este está guapo, este está guapo Este está muy bien, muy bien Hermano, tenemos que echar a Mero Lo que si no vamos a perder No, pero si yo llegué primero Mero creo que llegó primerita Hermano, para No, yo llegué antes ¿Para qué quieres a Mero Si ya tienes aquí la latina mami? No, hombre No, pues que una latina mami Ok Ay, este lo detestaba Recuerda este mapa ¡Ayuda! Es horrible Este es el tronco Es puro equilibrio Amigo, este es horrible Horrible, chicos Espérate, espantoso Mira, según los protips de Keroro Aquí tienes que pegar Cállese ¿Queréis echar a Mero solo porque es mujer? No, por eso lo echaríamos a la Alexi también Pero no, no es por eso Vale Que aguante más tiempo Es hermoso y guapo Y lindo El primero que pierda cinco subs El primero que pierda cinco subs El primero que pierda cinco subs Regala cinco subs Regala cinco subs No, no tengo dinero Mero me va a regalar 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 Mero regala Mero regala Ay, 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 ay No, 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 yo no, gracias Me muero, me muero Esporto es que hay Esporto por esporto por esporto Vivo y fresco como la de chuca Amigo me quieren jugar Amigo y quieren jugar Amigo me quieren jugar Que pasaba sin coñet en el refri Vivo y fresco Corre, no, no Sigo vivo, sí, sí, sí Sigo vivo, sí, sí ¿Dónde está Raúl, hermano? ¿Dónde está Raúl, hermano? ¿Dónde está Raúl? Amigo, vivo, estoy viviendo y coleando Estoy viviendo y coleando Aquí nadie me toca Ven para acá, ratón Amigo, somos equipo, somos equipo, ratón Somos equipo, ratón ¿Dónde está la salchicha? Ah, me quieren que agarrar la salchicha Pasas a la salchicha Eh, déjale agarrar, soy yo, tontito ¿Me quieren agarrar qué? Ay, 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 ay Mi espalda, mi espalda sigue viva Ah, no, eso está Lexi Ay, Jesús Cristo Hola viejo, toma No, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques 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 Sí, 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 sí Vamos primero, vamos primero, vamos primero Vamos primero, vamos primero ¿Cómo vamos primero? ¿Cómo vamos primero? ¿Cómo vamos primero? ¿Cómo estamos primero? ¿Cómo es que estamos primero? Ay, Dios mío Déjenme en el chat, déjenme en el chat, me morí Ah, me caí ¿Cómo que te morís? No, ya no vamos primero, Esparta Ya no vamos No, sí, 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 sí Let's go ¿Qué es esto? Hemos clasificado Ok, estamos bien Vamos en primer lugar hasta ahora, ¿eh, Esparta? Hermana, la latina mami está carreando Es verdad, Alex y Mero no han ayudado para nada En esta ronda, para nada Yo me caí cuando faltaba en 3 segundos Pero caíste Nosotros no Al chile yo quería sabotear Ay, Dios mío, esta también era horrible Es que todos los mapas me traen malos recuerdos Todos los mapas No hay ningún mapa que yo diga Ay, este mapa era precioso Lo que hay que hacer en este es empujar las estas A ver, Sparta, Alex y Mero Tenemos que trabajar en equipo para Esparta y Raptor van saltando Y ustedes Mero y Alex y empujar la caja Vale, empujar la caja Espujen, espujen No sé ni dónde estoy ¿Cuál es pujada? Esto es puro parkour No, 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 hay veces en el que no es un parkour Por ejemplo, ahora no es parkour, ¿ves? Oye, ¿cómo se descaraba? Pujen las cajitas ¡Pujen las cajitas! ¡Esto es estúpido! Ya estoy, ya estoy ¡Eres un petil, Raptor! ¡Ah! ¡Me movieron la caja! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Listo que traiga la caja! ¡Listo que traiga la caja! ¡Traiga la caja! ¡Uy, diablo! ¡Muevala! ¡Muevala! ¡Muevala por el equipo! ¡Muevala por el equipo! ¡Esto se puede subir! ¡Esto se puede subir usando los brazos! ¡Aquí, aquí! ¡Por esta cajita, acá! ¡Venga, ven aquí! ¡Por la cajita, por la cajita! ¡No, pero se puede subir su equipo! ¡Cállate, estúpido! ¡Deja, al mejor hacer las cosas del mejor! ¡No! ¡Vale, yo sí lo tengo! ¡Yo sí lo tengo! ¡Yo sí lo tengo! ¡Yo sí lo tengo! ¡Vamos, yo sí lo tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esparda, necesito que empuje, necesito que empuje, necesito que empuje! ¡Espújame, hasta con que me empuja! ¡Ay, que agarre el grande! ¡Espújame, mira este camino, mira este camino! ¡Tremelo, pregá, tremelo, pregá! ¡Espújame, empuja, empuja! ¡Curre, curre, curre! ¡Ya listo! ¡Curre, llala, arregla! ¡No, no, 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 no! ¡Esparda, corre, corre, corre! ¡Esparta, corre! ¡Curre, corre, corre! ¡No, Esparta, corre! ¡Corre, Esparta, corre, corre! ¡Agarazgo! amigo me esta moviendo el lugar me esta me esta quitando de encima vale vale lo tengo voy contigo voy contigo vale 9 puntos 9 puntos no no llegue bueno igual hemos clasificado ok somos me imagino que solo quedamos creo que solo quedamos cuadrones dos escuadrones es la final es la final gente es la final ay que vengo ay dios mio que nervios ay dios voy 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 para correr por las baldosas y llegar a la corona antes que nadie es ay no me jodas que no es esto de que se van cayendo las cosas no se no se que es esto que hay que hacer aqui que hay que hacer aqui corre esto para que es esto para que es no se para que es esto no el diablo no 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 por donde no se por donde es corre 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 que es la pero 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 muy bien pero muy bien pero muy bien pero no no si no está quedando atrás y no está quedando atrás y no está quedando en la plataforma salta el patrón dale aquí a donde aquí a donde para donde es ese ya sigue alexi sigue tú sigue tú alexis sigue tú alexis me cayó me cayó solamente puede subir dos como que te caíste para donde era y Mero ni siquiera lo intenta Mero inténtalo rápido Mero a ver muy bien es aquí 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 y aquí y aquí a donde se va no siento vale era una derecha recta y una derecha aquí muchachos lo tengo ganarán gracias a mi recto una a la derecha otra a la derecha recto no esta a la derecha aquí estoy aquí estoy aquí donde vas venid por favor venid chicos venid vamos apúrense que los necesito apúrense que los necesitan a la derecha no 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 pero menos no te pete eres idiota eres idiota eres idiota me empujaste me empujaste me empujaste me empujaste todo todo vale about que que ha llegado como han llegado como es que han llegado a ver es que no viene rápido que ratas que ratas que ratas tan cerca que lo teníamos tan cerca tan cerca una 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 base de equipos que les parece que les parece que les parece que vuelven a hacer tan inútil a ver alexi y mero pueden ayudarnos un poco por favor pero en cinco minutos alexi despierto toda la vez y comió todo el mío que la construy como 30 niveles de los alistos de los alistos vamos a darle y todos ponen la apariencia para que el amor aquí me dice irene lo ha vuelto legión god bienvenida pero tenemos a guillermo peña que dice no es por ser presumido pero parece que estamos jugando como si estuviéramos en la temporada 6 es parte tiene que cambiar el equipo que legión que se puede se puede se puede el equipo chico muchas gracias oye de lenga listo alexi y esparta y ahora que me había puesto mi skin ahora sí ahora sí no se ha puesto así el lobo estoy rodeado de puros furros amigos pero hay un furro no es un furro en los comentarios ponerme un dinosaurio es un furro no 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 es un furro lo que no es furro es mi tremenda cheliz yo no me voy de aquí sin ganar y ahorita vamos a ganar esto chicos no es por da pero lo presiento lo presiento vamos a ganar yo me voy a ir para el escuadro para jugar solo viejo viejo este es el videojuego el de recordar yo recuerdo yo no es el que te hice una fruta y te vas a ponerte yo estoy con purín bédil tienen bien mala memoria que hay aquí ni como defenderme amigo lo siento pero no es aquí lo que es lo que te dicen es cual es la fruta hay que ver la pantalla para la fruta hay que colocarse ahí sandía yo estoy en sandía y banana sandía banana sandía y plátano solo hay sandía y plátano donde esta la barra vale estos son bananos los piden vale ok ya se se donde esta las yo tengo tres bananas estoy en banana estoy en banana ahí tengo una naranja y plátano y en la esquina naranja y plátano sandía creo que este es eso creo que es este es sandía esto es sandía esto es sandía esto es sandía te está controlando somos buenisimos podemos ganar muchos puntos podemos ganar mas puntos podemos ganar mas puntos Alexi si que aqui nos podemos hacer la partida cereza cereza, banana y eso de hiela uva cereza estoy en cereza yo tambien estoy en una cereza yo estoy en una cereza me recuerdo que buena me buena tengo este idiota se ha caido este idiota se ha caido bueno hemos ganado hemos ganado lo hicimos lo hicimos su madre mató a una pinta loco nadie sobrevivio en eso tienen muy mala memoria la parte buena de que este juego ha dejado de ser tan jugado es que los traigan ahora somos nosotros yo no perdí por la memoria a mi me pegaron un palazo en la cabeza y salio volando Alexi es furro yo y como salio volando si el poder furro lo yo veni loco alguno de ustedes ya se esta preparando para el 14 de febrero yo ya tengo aqui mi rosa para ustedes chicos que estan viendo este stream yo estoy preparando una soda y un palmitas por haber pelicula yo no se que le gusta a la mama a Alexi oye esto que es que hay que hacer esto que es esto recoger super bolas recoger super bolas tenemos que agarrar bolas hay que agarrar bolas en el resto hay que sacarlo hay que sacarlos hay que sacarlos me imagino claro recoger bolas y tenemos No entiendo el jueguito Ya entiendo, ya entiendo, son bombas Que te expanden hacia los lados, hermano, hay que tirar al resto Hay que tirar al resto Pero aquí ni hay nadie, yo estoy solo con el redactor Ya, yo también estoy solo con el redactor Oye, oye, déjame agarrar una bolita Quiero agarrar esta bolita Pues yo tengo otra bolita Vale, hay dos que se han caído Hay dos que se han caído por ahí Voy a asesinar a uno, se viene mi first kill No, 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 su madre, esto está bien complicado Es cuanto menos complicado Tengo una bolita para ti Vamos primero, pero no sabemos ni qué estamos haciendo Yo estoy intentando tirarme a uno Pero es que es difícil Tirarte a uno Bueno, tirar a uno Las atas a dos, Mero, muy buena, Mero Ayuda, ayuda Mero sobrevive Mero, no mueras, Mero Estamos ganando un montón de puntos y no sé ni cómo Tenemos 272 puntos Hermano, me acabo de hacer una kill a distancia Que parece un francotirador Y ahora me estoy abrazando Y ahora me estoy abrazando con una silla sexy Vale, no Yo tampoco he tirado Yo tampoco he tirado Absolutamente ninguno Nadie me ha intentado tirar Yo soy buena gente La gente me lo furro A mí es que no me he tirado con nadie No, no, no es más del doble segundo What the fuck Ya lo sé Es que ni idea dónde está la gente Ahí está No, no, no Pero mira, queda un huella 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 Queda con la bolita Cuidao, no me agarres la bola Mi bola se me cae He perdido mi bola Oye, pero que está Estamos reventando, ¿no? Porque estamos todos vivos ¿Por qué? Tengo cuatrocientos Con este encuentro puntos Queda con la bola No entiendo qué estamos haciendo Pero lo estamos haciendo increíble Estamos muy buenas Estamos muy buenas Aquí es donde yo me mato Un Master Chief kawaii Vente, maldito Master Chief Aquí lloro, aquí lloro, aquí lloro Les logro, les logro En serio, ¿se mataron dos? Mero también se ha matado ¿Me morí? Hermano, hermano, hermano ¿Cómo me morí? Ah, se muere Se muere porque está subiendo el agua Se está subiendo el agua Cuidado, cuidado Exacto, sin desgarto pues Ahora sí, ahora sí ¿A dónde crees que va? Desgraciado, no Me he muerto con el Master Chief Quítate, quítate Quítate, quítate, trao Vale, estoy solísimo Pero tranquilo que me llevo Ya llevo, llevo Hermano, ya habíamos que hace como 30 años Ya, o sea, esto si fuera por puntos Creo que hubiésemos ganado hace rato, ¿sabes? Si está fuera por puntos Pero aquí agarra la malita corona Y ahí está el problema A la papá de Alexi le gusta a Esparta Te robaron ¿Qué? Facto, facto Alexi Lo que tienes por toda la razón Aléjate del ventilador Es que no te caiga su madre, hermano Lo alejate del ventilador ¿Qué? El gira, gira ¿Qué es esto? Ay, ya Ah, ya sé cuál es este Creo que cuál es este Creo que cuál es este ¿Qué? La lavadora Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esto hay que correr Esto es espantoso ¡Corran! ¡Corran! ¡No se detenga nunca! ¡Escate como si no fuera un bañada! ¡Ay, me cago! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me murió! Vale, sonido También tenemos puntos También tenemos puntos También tenemos puntos También tenemos puntos Estoy fresquísimo ¡Alexis y yo estamos fresquísimos, hermano! ¡Ah! ¡Vete a espacios, Alexi! ¡Vete a espacios, Alexi! ¡Vete a espacios, Alexi! ¡Vete a espacios, Alexi! ¡No! Yo conquisto esta ciudad, este mundo como nuestro, esto va a ser nuestro partido oyeron Vamos, vamos, la tenemos, la tenemos todos en el chat chicos, todos en el chat poner El que se caiga la mente, ay no, esta es otra versión, esta es otra versión, esta es otra versión, ay Dios mío, por favor sobrevivir Raptor, a por el rojo, a por el rojito hermano, no por el rojito, ¿qué le quieren hacer? Madriatelo, madriatelo, tíralo, tíralo, madriatelo, 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 no, cuidado, 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 cuidémonos en nosotros en vez de los equipos Exacto, exacto, yo estoy perfecto, estoy como una... Ustedes sobrevivir, sobrevivir vosotros, sobrevivir, no nos empujen, no se empujen, no se empujen No se empujen, no se hagan nada, sobrevivir durante buen rato Tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno Solo queda uno, solo queda uno, solo queda uno, solo queda uno Solo queda uno, solo queda uno, solo queda uno Ganamos, 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 primero, oh, vámonos, qué bueno que somos chicos Ay Dios mío, vámonos Victoria, como me encanta Victoria El poder me encanta El poder curro, ¿cómo? Yo creo que estamos jugando contra vos Bueno, hemos ganado Yo me he llevado mi Victoria, yo con eso estoy feliz Chat, 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 díganme que no Creo que sí, eran bots ¿Cómo que van a ser bots? ¿Qué dices? Y ahora mira, estoy tan seguro de que podemos, de que ganamos sin problema Que vas a darle a listo, darle a todos a listo, por favor Falta a Alexo Easy peasy No hay pedo, no hay pedo, ahí está Que ahorita vamos a irnos en solitario para ver quiénes son los buenos, quiénes son los malos Ahora no somos Bueno Aléjense, aléjense Nada que me tome A ver, quiénes son los malos de este equipo Yo no topo Bueno, no pasa nada Ya no son ¿El Alexis como Only Good Vibes? ¿Cómo Only Good Vibes? Yo creo Yo creo que esto se va a dividir de esa forma Esparta en tercer lugar Alexi en cuarto lugar Mero en segundo Y Raptor en primero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me va a quedar Mero si yo soy la verdadera latina, mami? Y esta Esta es memoria Yo me lo sé, me moría A ver, en mis tiempos las teorías de Falcais eran normales Está difícil Es larguísima, what a fuck Este mapa es más largo que mí Vamos ¿Están listos, chicos? Pero ¿Cómo se te hagan? Yo tampoco sé cómo funciona ¿Qué es esto? ¿Qué es esta caída más loca? ¿Qué es esto? Hermano, así ¿Pero qué entendido tiene esto? No sé qué está pasando Corre, corre, corre Ah, genial A ver, esto es más complicado de lo que parece Esto de los ventiladores es súper complicadito A ver, a ver, pase, pase, pase Estoy contigo, espanto No sé cómo, pero uno de los primeros Cruta, 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 su madre No, 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 no A ver, no, no Sí, sí, sí Sori Uwoooh Por querer hackearla Por querer hackearla La he liado Si hermano voy a ganarlo Soy el maldito mejor en este maldito Amigo voy de ultimo Amigo voy de ultimo A mi me acerro la puerta A mi me acerro la puerta Abre la puerta que no paso Maldita No se que esta pasando Abrete la puerta Vamos Vamos No Que estan haciendo Por que no me dicen que el suelo se cae Yo solo digo que fui la primera en llegar Que Que pedo comero Que pedo comero Y como se hace esta Como se hace la cosa esta del final Yo que se Me he quedo pillado Como llegan yo no llego Ponte en la esquinita En la esquinita Ahí esta Vamos por aqui Si Que buenos tips a la mera Que buenos tips a la mera Yo soy el lobo queroro Haz mi caso Abra la puerta Abra la puerta En la esquinita En la esquinita En la puntita No El raptor es horrible Esto es mas dificil de lo que parece Esto es mas dificil de lo que parece Esto es mas dificil de lo que parece Mucho mas dificil Raptor donde es Raptor por favor Lo tengo En la esquinita En la esquinita En la esquinita Vamonos 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 Toda la gente Recuerden chicos que se Oye ganamos no? Que habiamos dicho? Quien moria regalaba subs Pero nadie murio de nosotros Nadie tuvo que regalar subs Entonces aqui Quien muera primero Tiene que regalar subs No puedo morir No tengo dinero Su madre que es esto? Que es esto? Salta y esquiva los obstáculos Para saltar por la selva Hasta la linea de meta No se Mi carrera de ingeniero Tengo Estoy a punto de pedirme un mcdonalds Pero me estoy aguantando las ganas Tengo hambre Tengo mucha hambre Yo tengo hambre pero de victoria A ver Dos Uno Corran! El que venga ultimo que se de por empujado Vamonos 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 Muy bien Esta dificil esto Esta dificil Esta complicado Me noto fresco como una lechuga Me noto fresco como una lechuga Yo si voy fresco como una lechuga Voy yendo primero de maravilla Osea esto Hermano me tienes cerquita loco Un mal salto y el chorizo te alcanza No quiero No quiero verte el chorizo la verdad No es para verlo Nooo Es para sentirlo Let go Se ha caído Se ha muerto el chorizo El chorizo ha caído gente Estoy volando Nooo Estoy perdido Pero que pasa porque no salta Pero salta Pero salta raton Si algo aprendido de esparta es que hace muy malo chorizo en asado Me cabe en todo No puedo la cosa esta que gira loco Como que no puedes la cosa que gira que cosa estas haciendo Si Primero Primero Raptor victoria Raptor lo consigue Una rosa para todos vosotras chicas y chicos que esten allí Ese Raptor De parte de este Lo pase lo pase lo pase Ay Dios mio Pero, pero, pero Ya voy a llegar Me hubiera llegado de ultima Me hubiera llegado de ultima Yo solo tengo que decir eso Como que de ultima De nosotros Bueno el esparta tambien esta mas de ultima Nooo Ya llegue Tuve una mala racha Tuve una mala racha hermano Jejeje Ya esta bien quemado Corre, 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 corre Ahí esta la latina mami Corre, 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 corre La latina mami Llego la latina mami perro Vale hemos conseguido Estamos tres hasta ahorita clasificados Lo cual es guay Lo cual es chido Estamos haciendolo Nashi Estamos haciendolo de maravillas 3 o 4 Ya pasamos todos Si si pasamos todos Solo faltan 3 Pero ya el equipo dinamita Yo creo que vamos a quedar los 4 en la final Tu crees que Ostras seria buenisimo que quedase los 4 en la final No, yo no creo Ya hice que no hay amis 4 Seria buenisimo A ver la gente esta muy mala Yo creo que todos con tres partes en la final Oh Jejeje Todos contra el mejor me parece justo Oye Le tiene miedo al éxito de entrar a la... Ya bueno es que les gusta jugar un poco para que la gente tenga mas tiempo Mmm son trolls Le du so semi Le du so soma Le du so soma No se que digo Me han hablado en francés y creo que me han insultado Se alburearon Los 4 en la final dice Irene Espero que si Irene Creo que vamos a ir a la final René muchísimas gracias por esos emotes Recuerden que si te vuelves miembro del canal Consigue ese emote super guapo de Raptor Todos los que tengan membresía del canal Por favor enviar emotes guapísimos que tenemos del canal Amigo Caída de frutas Y a mi siempre me mata el plátano en esta cosa ¿Te sigue el plátano? Así que te gusta que te caiga el plátano eh Alexis Y no puede evitar que le caiga el plátano en la cara No soporto No soporto A ver yo creo Yo creo Yo creo que se cual es la estrategia para ganar esto Yo creo que esta es más del pegar Yo creo que esta es más del pegar Yo creo que sabe la estrategia Mira ahí están todos los emotes Todos esos emotes que la gente esta enviando Hay que que tiene la membresía Todos esos emotes son con cualquiera de Legión Go O Legión Kiro O Legión Kiro No, no, tranquilo No, no, tranquilo Va por ti Kirooro Va por ti Kirooro ¿Cómo? ¡Ah! ¡Hola, hola, hola! Hay un tipo que acaba Que se acaba de irse volando De una forma increíblemente guapa ¡Ah! Me acaban de dar un Me acaban de dar un platanazo Hermano estoy fresquísimo loco Lo esquivo todo Me imagino que es la chaca de la mamá ¡Ah! Amigo Amigo ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre? No caminas ya Te salgo, te salgo ¡Lo que te falta es habilidad y garantidad! No, no, no ¡Ay! El Diablo Ay dios mío Vamos Raptor Vamos Raptor ¡Por qué venga! Vamos Raptor Ya que así llega Ya que así llega el Raptor Ya que así llega el Raptor ¡No! La primera llega primera La la primera ¡Fuera primera! Yo el segundo ¡Ranta segundo! Ya el perfeario del perfeario Taba, no estaba Taba un momento ayer en que me cargando por 7 Ya se viene la final El esparta comiendo me está dando hambre Te lo juro que estoy a punto de pedirme un McDonald's Hermano estoy disfrutando del momento de la victoria Serpa Para la gente que no sepa que en Andorra no tenemos este ¿Cómo se llama esto? Uber Eats o Globo Tenemos City Sherpa ¡Eh! Última ronda Última ronda en la final Ay Dios mío Escucha que me estaba en la victoria Escucha Cállate, cállate Hermano, te fue enviar un realito ¡Oh my God! Ay Dios mío, este mapa no me lo sé No sé cómo jugar esto ¡Utro no me lo sé! ¡No quiero jugar! No sé cómo funciona esto ¡Es un laberinto, es un laberinto! Yo lo sé que es un laberinto con Flow Voy a seguir al negrito con Flow A ver Siempre a la izquierda ¡No! El para el otro lado El para el otro lado Oye, ¿este no es? Yo les dije que siempre a la derecha Corran, corran, corran Corran, corran No se queden atrás No se queden atrás No se queden atrás Yo vengo atrás Voy primero Estoy descubriendo ahora mismo El Imperio Maya Vamos, vamos Alexi, vamos Alexi No, está al lado Está jugando conmigo No, pero a la espalda Quítate el ratón Ahora Alexi, tienes a 50 personas ahí Tienes a 50 personas por ahí Que sí, que sí, que sí Esta rata no me van a ganar Venga No, tengo que recuperar mi posibilidad Vamos, vamos Raptor Vamos Raptor No, el Raptor ganó ¡Ella! No, yo la había agarrado Yo la había agarrado ¡Colego! ¡No, quien la agarró! ¡Quién la agarró! ¡Quién la agarró! Es que no sabía que se agarraba con el chip No sabía que se agarraba con el chip No sabía que se agarraba con el chip ¡Gané! No sabía que se agarraba con el chip, amigo No sabía que se agarraba con el chip ¡Esparta, deja de comer que me estaba sabiendo apre! ¡Está rico! ¡Vale todo ratón! Habré perdido, pero ¿cómo me estás abriendo la comida? He ganado de Alexi, ha ganado de Alexi ¡Ha ganado de Alexi, la rata! ¡Mi premio! ¡Ganó el furro, ganó el furro! ¡Esparta, cómprame un McDonald's! ¿Y por qué? Somos tan buenos que Ojo que estamos, este, ganando Solo nosotros, eh Ya llevamos dos videos seguidas Entre la esta, ¿sabes? Hermano, el equipo de Dinamita El equipo de Dinamita Oye, Esparta, ¿puedes darle a Play? Si fuera esta gana, ¿vale? Es que se me apagó una pantalla y la estaba encendiendo Todo mal Y así quiero pedirle un McDonald's de pobre hombre Tengo una pantalla de pobre, hermano No conecta bien Hay otro solitario Hermano, ¿por qué no en duos? Dos contra dos Hay duos Hay duos ¿Se puede? No sé, supongo Sí, sí, creo que se puede Creo que se puede Pero no sé si que siendo cuatro También nos deja entrar a duos No lo sé No lo sé Pero sería interesante ver con quién me toques Por ejemplo, si me toca con el Esparta Sé que voy a perder Si me toca con la Mero Sé que voy a ganar Esto Carrera sin minacios No está bien al cabo ni te quería cerca A ver, carrera Esta me la sé Esta en la he jugado, creo Sí, yo no sé cuáles Creo que he jugado Igual le estoy mintiendo Yo no conozco ninguna de todas las que he jugado a la gara Siento que rato Me entiende Sentido No me juzga ¿Qué? Daniela Torres Un gran abrazo Daniela Torres No sé qué dices No sé de qué me hablas Pero un gran abrazo Rexemo Vení a la legión King Rexemo No tenemos a nadie que nos doy aquí Unas Unas, este Membresías del canal ¿Quién es la persona que me regala Membresías del canal esta vez? ¿Quién se pone la dama? Ay, ese que le hiciste ¿Por qué van delante? ¿Por qué van delante? ¿Por qué todos ustedes van delante de mí? Que me cante las fresas Porque estoy en la core, hermano Bueno, ya les he ¡Ah! ¿Qué me ha empujado? ¿Qué me ha empujado? Esparta Tenemos a un Esparta Que se unió la legión King ¿Quién me agarraó la naga? Fresco Fresco como la lechuga Adiós, Esparta Adiós, hijo mío, lo he visto Malditos Aquí, aquí nos va a empujar Muy bien, muy bien El primero del escuadrón El primero del escuadrón No por mucho No, 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 que se me caí Ah, me caí Estoy bien, estoy bien El primero del escuadrón No, como estamos estallando El esparta va el último del escuadrón Quídense, no me empujen ratones Quítate Yo soy la última, estoy atrás No, no, el esparta sigue Ahí tenemos, Jorge ha regalado una membresía No puede ser, me he caído Me he caído, chicos No, me empujaron en el final Maldita cosa que puga Me acabo de salvar, no Malditos Alguien del escuadrón va a perder en esta No, otra vez He llegado, chicos Vale, he llegado, he llegado Me va a pegar, eh Me llegó por los pelos, a ver Y si A veritas Gracias Jorge Ignacio por regalar una membresía Nos ha regalado una membresía, Jorge Una vez te pardo Felicidades a ti se lo haya ganado Bés a las largas, Jorge ¿Qué? ¿Y ahora qué me puedo tocar? No sé Pero últimamente me han estado Este último me gustó ¡Ay, no! ¡Ay, mi favorito! Mi terreno Jorge ha regalado otra membresía Gracias, Jorge Una vez te pardo Porque en vez de ganar un 1-1 Regala 50 de golpe No sé exactamente lo mismo Pero adelante Tienes pie, Jorge Mira, y se lo ha llevado Tiago Ignacio Creo que la única forma de subir Es por la derecha, eh Sí, sí, lindos Tienes toda la trompa Y en el ratón Generalmente puedes empujar estas cosas No, en realidad también podía simplemente Sí, se podía agarrar y ya Bueno, pues yo me fui a la derecha ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, he perdido tiempo por tu culpa Tengo el camino, tengo el camino Tengo el camino, tengo el camino Esparta, quita Esparta Te veo, te veo, Esparta Te veo que Te veo que No, me agarré las nalgas de una vaca Y me caí Uy, que si me hacen caer Que si me hacen caer Para que veas, para que veas No, no, no No, no, no No, no, no Vale, vale, raptor No, 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 no Ahí no se llega No puedo, no alcanzo Amigos, voy a perder ¿Cómo que vas a perder? Ah, creo que si llega en este En el que están todos Creo que no se llega No, no se llega en ese Voy a perder Tienen de empujar, tienen de empujar Ahí está, ahí está Ahora se siga No, espera que está yendo raptor Espera que está yendo raptor Vale No, sí, sí que es, sí que es, sí que es Sí que es Me voy Adiós, raptores Primero Uy, uy, soy primero No, no, no No, no ¿Cómo llegaste? No, no, no Soy primerísimo ¿Qué? Lo logré Hermano, hermano Esto no llega Me cago en el que Yo no voy a seguir intentando por donde me ir yo Sí A ver que se quite ¿Pensé que me iba a llegar? Rato, no saluda Sus amiguitos Daña, que es mi preferida Porque Ignacio Se trae un montón Jorge Ignacio Y Nori Yuriska La legión hero Llegué ¿Hemos llegado todos? ¿Todos llegamos? Sí Vale, vale, vale Vale Estamos bien, estamos bien Veo que hay nivel en este equipo Veo Veo habilidad No sé cómo ir de ese salto Lo que era imposible Amigo Soy Dios Soy el mejor Oh, de Fall Guys del mundo Yo te prometo que era imposible ese salto Full Gaze Nunca supe cómo se escribía Me encanta Yo te lo juro que soy de esas personas Que cuando en Facebook o en Instagram Comenzaron a salir Esas personas que nunca supe cómo se escribía Estos memes Me encantaban Eran buenísimas Hola ¿Por qué estás T-Rex? ¿Por aquí? Me encantaba ¿Qué es un abuelo? Oye, esto de aquí va Esto, esto hay que saltar 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 los aros Vale, vale, vale Ahí están Ahora por favor He clasificado Ya está No sé qué he hecho De primera he clasificado Es que tienes que saltar Creo que los aros dorados Bueno, los aros dorados Dan más puntos Pero No, no, no Espérate, espérate Yo ya he clasificado Yo ya he clasificado Yo tengo tres Yo llevo tres ¿Cómo tan rápido? No sé Simplemente lo hice Porque soy Dios Soy buenísimo Loco, estoy aquí compitiendo Con una aranjita, loco No, maldito Pues, hazme de ese rabio Ok, ok, ok Esparta, ¿cuántos puntos hay bueno para eso? Ya botas nada más Tengo cuatro, tengo cuatro Ah, ya sé Es que el dorado que agarre de inicio Costaba 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 cinco Costaba cinco puntos Entonces, por eso fue que me salvé El mío O sea, que tienes que saltar cinco Yo ya gane, yo ya gane Vale Salto otro Llevo tres Corre, Mero Mero, corre Llevo tres Pero, ¿qué haces ahí, quieta? Atrás tuyo, Tires Oh, no, no Tienes ninguno No, no tengo ninguno Me queda un aro Ándate arriba, ándate arriba Ahí tienes, ahí tienes Ahí tienes, corre No, Mero No, Mero, ganaron Mero, ahora No, Mero Mero, sube A mí me voy a perder No, me voy a perder Ahí tiene uno, dorado, no, Mero Oh ¿Qué? Pero me falta uno más No me ganaron Estoy bien, estoy bien, Puey, Mero Viene, viene Ahí, Mero Ahí, Mero Mero, mero, ha sido descalificada Mero, mero, te toca invitar Para que veas tu duda Regalar las suscripciones Mero Claro que no Bueno, todos en el chat Es que me lo regalan a subs No, no, no No, no, no Chat, no me traicionen así, por favor Chat, no le puedes pedir a Tires Que lo haga por ti, ¿sabes? Eso también te lo dejo Que lo hagas Tires, me haces un paro Pero después Me lo prometo Oh, Dios Oh, Dios Este no me gusta nada Este no me gusta nada Este no me gusta nada Aquí no hay amigos, ¿eh? Aquí no hay amigos, nada más digo eso Uy, este yo lo odio Qué bueno que no clasifique Yo sabía que iba a tocar este Me cago en todo Bajo, bajo El piso abajo está bien El piso abajo está bien No seas rata Vas a bajar al último nivel Y quitar todo Se va a morir antes Cállese, cállese, señora Cállese Vale, con cuidado Con cuidado Esparta, quítate ratón Esparta, quítate ratón Esparta, eres un ratón No le sabe Se van a morir Esparta, eres una gente No le sabe a los protins Hermano, no No le sabe a los protins No le sabe a los peroro No sé qué decir No sé quién es No veía al peroro No veía al peroro Despacito Loco, hay un niño aquí Estúpido Corriendo como un animal Me rompió todo el piso Amigo, estoy de maravilla Amigo, estoy de maravilla acá arriba Yo solo Creo que lo estoy haciendo perfecto Estoy tan concentrado Que no sé ni siquiera Qué estoy haciendo Imagínate Hay un güey que me está guiando al piso No, me he caído No, no, no No, no, no No, no Hola, esparta No 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 Va a ganar esparta, amigo No, no, esparta Es mejor El número uno No me la creo La maldita latina, mami Ganó la latina, mami El número uno Yo no podía vender sub Pero fue que Pobre Gracias, Irene No, amigo Lo estaba haciendo de maravilla Me equivoqué En el último salto Dios Qué mal Qué mal Le he liado Muy parda Es muy triste Qué difícil Ay, Dios Es que Es que estuve Estuve en la cima Estaba arriba del todo Y me fui a la mierda Pero así Siempre estuve en la cima, loco RaptorGamer Algún día ganó una partida Lo descubrimos En el siguiente piso de Dragon Ball Cállate, cállate, ratón A ver A ver No podemos Parejas Parejas no se puede Parejas no se puede Vamos a hacer una más Solitario Tal y cual A ver si que esta vez Lo conseguimos Dice Todo el mundo dice Que regale la La sub Dice ¡Eh! ¡Jorge Ignacio! Gracias por lo agradecer Un montón Gracias Jorge Ignacio 5.000 PYG No sé qué significa PYG Payasos grandotes 5.000 payasos grandotes Muchísimas gracias Gracias Ignacio Eres nuestra parda ¿50 payasos grandotes? Payasos No sé No sé qué son ¿Te regalaron 50 payasos grandotes? Me han regalado 50 payasos grandotes Eso Eso A ver Segunda de PYG Significa PyTorx Geometrics Documentation ¿Qué estás buscando amigo? ¿Dónde entras en la partida? Terminarás en sitios muy raros No lo sé amigo No lo sé Pero gracias No lo entiendo como esto Pero gracias Ostras Mira se me comienza Comienza esto Tiene el equipo dinamita A ver chicos Apuestas ¿Quién regala algo de sub? Si consigo Si consigo ganar esta O alguno de nosotros ganamos esta partida ¿Quién regala sub? Ponte la 10 Los de chat Les digo a la gente del chat ¿Quién va a regalar sub? ¿Mero regaló un millón de sub? Madre mía ¿De dónde quieren que saque un millón? Pues mira Yo tengo un negocio Gracias Grig Gracias por donación Una bestia parda El hombre Está regalando y regalando donaciones Grande, grande No voy a vender mis patas ¿Ok? ¿Cómo? Ah Pues yo sí Ay no Este es el que no terminé Este es el que no terminé Este es el que morí Este es el que te quedó grande ¿no? Este es el que me quedó muy grande Muy, muy grande Te quedó grande hermano Te quedó grande Pero y ahora Yo creo que ahora sí que lo domino Atentos, atentos Yo creo que ahora sí que lo sé Cómo funciona esto ¿Eh? ¿Qué regaló quién? No, tiene que ser uno de vosotros Chicos en el chat Ya valiste, Raptor ¿Cómo que ya valí? Sí, bueno Este no lo domino Este no lo domino Jorge Jorge, dame tu energía Por favor Porque esto Corre, corre, corre Corre En serio me cayó Vamos Vamos, Raptor Ahí está Ahora estoy aquí Me cago en todo No llego a ningún lado He saltado bien He saltado bien Hermano, hermano Me lo estoy de memoria Amigo Es que esto No lo he oído para nada No sé qué pasa Pero no, se tiene una estrella Los odio Los odio Vale, estoy vivo Los odio Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Vale, vale, vale No sé cómo Pero estoy vivo Malditos No Me caí Me cago en todo Vale, vale, vale No estoy haciendo a la marilla No estoy haciendo a la marilla No sé cómo Estoy fresquísimo hermano Como una lechuga Ya te lo he dicho No Lo vi caer directo hacia su muerte Ah, otra vez Es que está acá Este, este, este El suelo no lo domino Para nada Es el suelo no lo domino Vale, ahora sí Malditos Vale, vale Vícale al botón Vícale al botón No tengo, no tengo, no tengo No voy a llegar No voy a llegar Porque está como está la gente Corre, corre, corre Corre, corre Como si no hubiera mañana Corre, corre, corre Corre, corre Estoy yendo último Estoy muy bien Llega, 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 llega Amigo, hay un calamar de guapo ¿Cómo? ¿Cómo un calamar de guapo? Facilita para el mejor Facilita para el mejor Llegué Vale, vale, vale Yo también llegué 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 Facilita, Facilita para el mejor No No Hermano, como siempre llega así el raptor No No Se cayó 17 17, 22, 18 No 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 No, no, no Vamos raptor Sigue, sigue, sigue 20 Llego 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 Es que soy muy malo en este mapa Chicos Hay un doppelganger de Sparta Hay otro chorizo ¿Me copiaron? Un chorizo de cara negra Pelea de chorizos A ver, veamos que nos toca ahora Yo quiero que me toque uno de los mapas de estos viejitos guays De los antiguos Exacto, así de viejos Como el esparta Como la mero ¿Sabían que la mero es super vieja? ¿Sabían que la mero? 40 años ¡Miren que viejísima! ¡Miren que dos hijos Y un divorcio y la espalda Sí, sí, sí O sea, mero se ha casado ya 50 veces Es verdad, tengo ya 5 divorcios 4 hijos, 3 ex maridos Y así Ya ha sido vivo a 3 veces Imagínate Bueno, no nos cuentas No me sé de los cálculos No nos cuentas Es que dos murieron ¡GORRA! ¡GORRA! Yo, yo, yo también sé por aquí ¡GORRA! Ya lo sé, todo lo sabíamos Esparta es un pan de cloro de closet, desgraciado ¡Ay, el diablo, me cayó un palo! ¡Ya! ¿Cómo? Esto, esto, esto no funciona Esto no funciona así Amigo, que no te caigan palos raros ¡Oye, que el esparta y el diente y el otro más delante! ¡Los dos ratones van a tope! ¡Equilipo burro, mira este protín, mira este protín ¡Los pasos de queroro, loco! ¡Voy a morir! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡No voy a llegar a mí! ¡Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó! ¡Ya! Hermana, a veces menos es más, loco Ay, ay, ay Esparta, 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 esparta Hermano, tip de queroro Tip de queroro, voy a usar los estos ¿Qué? Hay el que está muy, muy adelante ¿Cómo hay el que está muy, 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 muy Pero muy adelante, amigo? Esparta, eso no funciona ¡Sola, queroro! ¡Paldita sea! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Alguien se cayó! ¡Ayuda! ¡Me cago en todo! ¡Ah! ¡Que se me caigo en el último! ¡Eso! No puede ser, no puede ser ¡Hola, Rattor! ¡No, pero Rattor, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No lo sé, mi, 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 mi En eso de repente se movió un super raro Ahí está, ahí está, tira vaya, tira vaya Hermano, tenemos que llegar Yo lo sé, yo lo sé que tenemos que llegar ¡No le esparta! ¡Ajá! ¡Casi me caigo en todo el final! ¿Qué le pasó? ¡Hemos llegado a Lexi! ¡Yéremos los dos últimos a Lexi! ¡Yéremos los dos últimos a Lexi! ¡Tirex, no lo he salido! ¡Mira, Rattor, fui victimando una escarpa! ¡No, Tirex, ha pasado! ¡No, no, no, ha llegado! ¡Es verdad! ¡Es mi nemesis! ¿Qué ha pasado? ¿Es verdad? Pero ya, 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 ya Todavía nos acaba Pero mire, no, mire al gamer ¡Llega la banana! ¡Llega la banana! ¡Llega la banana! ¡Llega el chonicho! ¡Es verdad! ¡No, no, no, llegó! ¡Llego! ¡Llego la banana! ¡Viene la batalla final! ¡Es un uno contra uno! ¡Quedan diez todavía! Yo creo que entra en una partida Antes más de la final, ¿eh? Yo creo que entra uno más Yo creo que entra una Una más y entra A ti, dos Oye, ¿desde cuándo sacaron Tantas skins chidas en este juego? No lo sé, no lo sé A ver, supone Supone que yo tengo una forma De poder hacer Para poder darles a ustedes Este... Eeeeh... ¿Sabes que hay una forma Para yo regalar a los suscriptores? Eeeeh... ¿Cómo se va a esto? ¿Qué hiciste tú? ¿Suscripciones? Suscripciones, sí, pero no me deja Dos Uno ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¡Ya me morí! ¡Alix se murió! ¿Por qué te voy a morir? ¡No me quedo de morir! No sé qué hay que hacer ¿Qué pasó? ¿Pero por qué salen como los chalatos? No entiendo ¿Pero tampoco sé qué hay que caer? Rosa pastel No sé qué caer ¡Chad, ayuda! ¿Chad, me morí? No sé cómo ¡Se abren las aguas! ¡Se abren las aguas! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mero, tiro! ¡Mero, tiro! ¡Ah! Yo entendí ¡Me entendí! Hermano, me estoy madrando con un robot, hermano Me estoy madrando con el mayo ¿Cómo funciona? No sé, no sé qué hay que hacer Es que no sé... ¡Ya supe, ya supe! ¡Tengo un tentáculo! ¡Tengo un tentáculo encima mío! ¡Noo! ¡Me tiró el robot! ¡Qué mierda! ¡Ay, cuántos tentáculos, amigo! ¡Aaah! ¡Oye, me está siguiendo, me está siguiendo! ¡Me está siguiendo la banana! ¡Aaah! ¡Mero, cuidado con ese desagresivo! ¡No! 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 ¡Mira que no sabía que era la final! ¡No sabía que era la final! ¡No sabía que era la final! ¡Estoy harta de que ganen los chorizos! ¡Me ganaron, hermano! ¡No fui el mejor chorizo de la verdad! ¡Alexia regaló una membresía! ¡He regaló una membresía para todos ustedes! ¡No, para uno nada más! ¡Porque para todos ustedes! ¡Ay, estés que bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mira, se le ha llevado Liza tu membresía. ¡Dile Liza gracias a la Lexi! ¡Hostia! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Me ha encantado! ¡Bueno, gente! ¡Gara, gara, 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 gara! Por este día ha estado muy guay regresar a estas viejas costumbres del Fall Guys. Recuerda que hacemos stream todos los viernes, así que no te puedes perder... ¿Qué? ¡No te puedes perder de estos stream maravillosos! Y como ya se acerca a las fiestas esas preciosas que son de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, donde toda la gente, tú sientes amor por ella y ella solo siente amistad. Así que esta rosa falsa es para ti. Totalmente para ti. Ah, pensé que era para Esparta. No, para Esparta no. Sino para ti. Tú que estás viendo esto, tú. Te doy esta rosa. San Valentín. No estás viendo mi stream. ¡Nos vemos en el siguiente, todos! Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡La rosa era para mí! ¡Adiós! No funciona, no funciona. ¡Gara, gara, 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 gara!